¡Suscríbete al canal! ¡Porque fue arriba hermano! Bien, está bien cruzado, bien. Solo más largo. Todo se da de tu boca. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. ¡Este! ¡Este es un menor! ¡Este es una especie! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Sale mucho el arqueo ahora! ¡Tengo que cambiar la forma! ¡Esto lo es! ¡Curazo! ¡Que vamos, goooooool! ¡No hay que cambiar el santo de verdad. Es lógico que no hay que romper! ¡Pelota magnífica! I-streamlo ¡D globo! Y te lo tomo el gato lesõe parés Oh caramba Jajajajajajajajaj Veo que me to problema los quiero 짝 El yazo Caramba un gol que entra más dentro de la lógica del phone Lo vemos ¡Papá! ¡Me gustó! ¡Su cabezazo fantástico! ¡No sabes qué hacerse a los costados! ¡Caso, papá! ¡Venga, todo! ¡Venga, todo! ¡Este es tuyo mío! ¡Toca! ¡Ya! ¡Bien, papá! Cuando tocas, cuando tenés que tocar, ocurren cosas lindas, boludo. ¡Abriste un poco más bien! ¡Bien! ¡Por fin, boludo! ¡Por fin, boludo! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, boludo! ¡Molazo de cabeza! ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Bien, boludo! Que bien papá, vengan a darme un abrazo, vengan, un abracito, no, 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 no le quiero abrazar a Fabián, boludo, un crack de boludo Lo que yo no sabía jugar fútbol, bien papá Yo creo que lo que no hubiese querido es levantar Yo estaba volvido Churro Churro, tiramos, capiamos, 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 capiamos ¡Jurro! ¡Pechasino! 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 Samba, no va a arreglarla, no va a arreglarla Rápido tipo tela, vale No, 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 no Jugar con menos presión Bonito pase con combo Que bonazo papá Que ebrio estaba boludo Mirá lo que fue Que gratis yo te venía con abrazo Primera, primera, tranquilo Te vas tranquilo Te vas tranquilo Ven hilo Ven hilo Miren como hay matras que te van a alinear la pelota Música 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 Muy fuerte Miren que chacito Música Música Bueno, ahora está ahí Música 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 Que pedo que tengo boludo Música Que pedo que tengo Música 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 Uuuu, que ya pasa nada yo, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí está! Ahí tengo aquí los hijos, ¿eh? ¡Muerzo! ¡Muerzo! ¡Pupe! ¡Mamá! 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 ¿Can you hear me? Because it's the sound Of a desperation found By a home collision We are the voice of breaking down Ha 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 The static comes alive The static comes alive The broken sky Oh no, gotcha Jumped up and set it right Love is the final fight Let it ride the boat Ride the boat There is no soul Love is in love And this is the sound Of a heartbeat This is the sound From the discontented mode Of a loaded nation We are the voice of breaking down